Antes de ir a lo próximo, solo para que no se quede ahí en la discusión, usted ha dicho que el candidato Gabriel Boric, quien está hoy día en el primer lugar de las encuestas, en todas las encuestas, no está preparado para enfrentar a Castro. Sí. Pero también ha dicho que no está preparado para ser presidente de la República. Yo pienso que, y no quiero sacar ventaja a los errores de cálculo porque da lo mismo. Mi problema no es que no sepa usar una calculadora, es que usa la calculadora y no me gusta cómo la está usando. Creo que el próximo gobierno va a ser un gobierno que va a enfrentar una economía en situación muy brava, déficit fiscal, no quiero aburrir con tecnicismo, muy complicado, mucha demanda y poca plata en el Estado, menos de la que necesitamos. Yo creo que hay mucha plata igual, que estamos gordos de plata en Chile, inmensamente gordos de plata, pero va a ser un debate. Si el Estado se endeuda o los chilenos se endeudan, es el debate que viene en marzo. Entonces el debate económico es central, porque va a haber la discusión si tú mantienes o no el IFE, va al quinto retiro. El debate va a ser en marzo, de ahí en adelante, idéntico, mientras espera que los constituyentes nos mandaten. Y ya el diputado con 35 años, con un equipo económico de 35 años también, ya se comportan, no sé si estoy en el lenguaje correcto, como viejos chicos. Ya, al igual que Piñera, Cast y Proboste, valoran al presidente del Banco Central en dos cosas. En sus dichos sobre el cuarto retiro, que está en contra, porque le echa a perder la inflación. Y también valora el nombramiento a Mario Marcel, sin ningún cuestionamiento, a un cierto sesgo de Mario Marcel. ¿Qué dijo el presidente del Banco Central? El cuarto retiro es un problema para la inflación. Yo quiero mostrarte una lámina que ya he mostrado, pero creo que es clave insistir, porque es parte del debate democrático injusto que tenemos, donde la gente está un poco secuestrada. Estos son los retiros, también hubo retiros, ahora, de la gran empresa chilena. Retiraron 12 mil millones de dólares. Como les pagan en pesos, sus utilidades en pesos, pasan a dólares. El precio del dólar, si usted compra muchos dólares, ¿qué pasa? Sube. Si sube el precio del dólar, cuesta más comprar cosas. Afecta también, de algún modo, la inflación, o más bien, podría afectar. Nada dijo Boric, nada dice Piñera, nada dice Proboste, y nada dice Mario Marcel. Pero si le parece que Paola, de San Miguel, que tiene 4 millones de pesos en la FP con 55 años de edad, cuya pensión sería de 11 mil pesos, si le parece que Paola, por 4 millones, no puede retirar. Puedo plantear un argumento como abogado al diablo en este caso. Mantenga ahí, por favor, esa lámina. Porque yo podría decir, ok, pero eso es algo que está establecido en la ley, y que muchas de esas platas que sacan, la invierten, hay gente de negocio, la meterán en otro negocio, por aquí y por allá, no se la lleva a la casa, no va a ir 4 veces a más farellones, a disfrutar el fin de semana, etcétera, etcétera. Es plata que se reinvierte. Sin embargo, los cuartos retiros, la plata que está en la FP, tenía otro fin, el fin de la jubilación, y excepcionalmente se está utilizando el retiro, y esa plata que ingresa a la economía, evidentemente, a la vez más circulante, un principio básico de la economía, tiene que afectar en términos de oferta y demanda, por lo tanto, de inflación. Pero no el argumento, esto demuestra que Gabriel Boric no entiende de economía, pero no, o más bien, entiende mucho. Está decidido a seducir al centro y a los que ya gobernaron porque cree que ahí está su voto. Quiere parecer responsable cuando lo que hay que hacer aquí es valiente, no responsable, hay que ser primero valiente. La responsabilidad viene con el coraje. Tienes un pueblo endeudado, que viene saliendo una pandemia, y la afirmación que se dice es que los cuartos retiros van a afectar a la inflación. Son 15.000 millones de dólares lo que se podrían retirar. Se ha demostrado que no se retira el 15.000 millones. Por tanto, podríamos decir que se retirarían, como otras veces, la mitad, un poco más, 10.000. Bueno, estos ya se retiraron 12.000. ¿Por qué usted supone que los empresarios van a gastar todo o lo van a ahorrar? No sabemos, retiraron. Ahora, ¿por qué alguien supone que la gente con el cuarto retiro lo va a meter al consumo y va a afectar a la inflación? ¿Por qué no? Igual que los empresarios, a lo mejor, como ya lo dijo el mismo Banco Central, con los otros retiros que hicieron los chilenos. Pueblo decente, nunca he visto un pueblo más decente. Retira el pueblo de Chile, ¿qué hace? ¿Para pagar deuda? Va a pagar deuda, y hoy los bancos, hoy, compatriotas, van a ganar, hoy, 6.000 millones de pesos. O sea, esta noche, en 10 minutos más, 6.000. Y mañana 6.000 millones. Entonces, ¿con qué plata? Con la de los retiros, porque la gente es tan decente que hizo tres cosas con los retiros. Ahorró, debajo del colchón, pagó deuda a los bancos con utilidades del 300% este año en crisis y se fue al consumo. Entonces, yo que pregunto, ¿por qué Piñera, Marcel, Proboste y Boric, Cast, criminalizan los retiros? Pero están a favor de los retiros. Con letras chicas. Boric quería un impuesto, al final no pasó nada con ese impuesto. Yana Proboste dijo que lo estaba pensando, porque finalmente, recordemos, Yana Proboste en su condición de presidenta del Senado fue la negocio, los mínimos comunes con el gobierno para evitar un cuarto retiro. Y sin embargo, después lo termina aprobando. Uno podría decir que eso se debe a la presión de la población. Complicado que gobiernen con ese nivel de contradicción, con voltaretas de este tamaño. Porque estamos, no sé qué fecha, 28 de octubre. Sí, todavía. ¿Se ha aprobado el cuarto retiro? No, no, claro que no. Ah, no. Entonces, mañana es miércoles, mañana, perdón, la otra semana, van a volver los senadores a decir, momento, tenemos que estudiarlo. Claro, como, y lo digo sin resentimiento, sin odio, yo fui diputado, pero como tiene una posición de mucho privilegio, que está ganada en las urnas, no vive en la urgencia de Edgardo Millán, de Galvarino, que le quedan 8 millones. O sea, su pensión, a los 65 años, le quedan 22 mil pesos de pensión. Ahora, si el argumento... ¿Eso es responsable? Si el argumento de la plata es suya, entreguen toda la plata de una. No, son momentos distintos, discusiones distintas. Una discusión es que hoy día está usted en un momento de pandemia, hay un rebrote amenazando, tiene un momento contradictorio de una gran inversión extranjera y de un problema de ingreso y de empleo serio. Está haciendo una espiral infernal en Chile, que es inflación, retiro, IFE, sin crear empleo. La única manera de salir de esa espiral que tienen los chilenos pagando hoy día a 2.200, 2.400 pesos el kilo de tomate el kilo plátano disparado. Disculpa, tiene el tomate. Disparado. Y los chilenos dicen, no entiendo qué hay que hacer. Pero me están proponiendo, y estoy casi por sacar mi cinturón, me están diciendo que yo me apreté el cinturón y los candidatos de oposición me dijeron que era una locura retirar, ahora me dicen que están a favor, pero no lo aprueben. Bueno, el próximo año, en marzo, hay que partir, le quiero decir, en velocidad. Yo propongo en marzo una renta básica universal femenina de 200.000 pesos casi a 9 millones de mujeres del registro social de hogares. Inmediatamente. Si ya estás en contra y ya estás con dudas para seducir a los poderosos de este país que están hinchados de plata, no nos hagamos trampa. Entonces, esto es una gran mentira. Más plata no han tenido en años. Las farmacias, laboratorios, supermercados, aplicaciones. Hay ganadores en la pandemia. Hay ganadores. Legítimos, no estoy hablando de ninguna ilegalidad. Pero si la familia Mate se permitió retirar 1.700 millones de dólares este año, que está en su derecho, es legal. Retiró, si no me equivoco, el 100% de las MPC de sus utilidades. Está en su derecho. Y todos entendemos que hagan lo que quieran con su plata. Pero afecta a la inflación. Podría afectar. Yo digo, mismo principio para un pueblo que dice, mira, las AFP son un fracaso desde el punto de vista de las pagó las pensiones. Yo, Edgardo Millán, tengo 8 millones. Dame eso, si mi pensión ya es nada. Sí, claro. Ese es el punto. Y por qué digo que para enfrentar a Kast en segunda vuelta va a hay que ir de frente. Porque conquistó una silla en la elección. Que a mí me dijo eso es una gran mentira. Que él es el orden y el desorden son todos ustedes. Somos todos nosotros que somos los que hemos propuesto. Con nuestros matices. La justicia social, una nueva constitución que ordene el país. Un orden, por ejemplo. Un orden. Un orden. Un orden. Que la educación sea un derecho.